En nuestro sistema informativo iniciamos hoy una serie de entrevistas con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Nuestra directora Marta Beltrán hablará con ellos sobre el lugar de la ciudad que les resulta más especial y representativo. Vamos a ver qué le contó Diego Molano. Si Diego Molano tiene que escoger un punto, una esquina, un barrio, escoge al Quirinal. Si debe resumir en un solo lugar su amor por Bogotá, se decide por este conjunto de casas construidas en la década de los 70 por la caja de vivienda militar, en principio para sus afiliados. En esta cuadra del barrio Quirinal creció el candidato Diego Molano. Aquí vivió durante más de 20 años con su madre Estela y su hermano Mauricio. Llegó al barrio cuando tenía 5 años y se fue cuando ya era universitario. En estas calles jugaba fútbol hasta la medianoche y se enfrentaba a los equipos de Pablo VI y Nicolás de Federmán. En la esquina, en la tienda de Don José, fiaba la leche y el pan. En los potreros se elevaba a Cometa con su papá Don Isidro, quien falleció cuando Molano tenía apenas 11 años. En esta escuadra se paseó en la moto que le alquilaba Juan, el vigilante, y lavó carros con su hermano para ganarse unos pesos para la rumba, entre otros negocios. Nosotros veíamos visitando a los vecinos que todo el mundo compra acuarios y los acuarios se vuelven horribles, verdes, no sé qué, y ahí todo el mundo los deja ahí tirados. Entonces yo soy administrador de empresas, mi hermano es biólogo marino y les hagamos algo. Le dije, le abrimos los acuarios del acuario. Hacíamos mantenimiento de acuarios. El espíritu emprendedor lo heredó de su madre, Estela Ponte, quien montó un taller de confección en el garaje de la casa. Tuvo una fábrica de confecciones primero de ropa para niños y luego tejía sacos. Nosotros llegamos a las 3 de la tarde del colegio y eso era una maravilla, oír la música romántica, la que hoy llaman de planchar. Era el quirinal de los amigos de la primera novia, de la casa en el árbol. Esto trae muchas memorias. Entonces allá había un árbol grande y en las vacaciones hicimos una casa en el árbol. La construimos entre todos, claro. Se veía feíto, entonces los vecinos nos la hicieron tumbar, pero era como la casa nuestra. El quirinal de la adolescencia. Solo se iba por todas las tapias hasta el otro lado. O sea, la carrera era por todas las tapias hasta salir al otro lado y bajarse. Pasaba por todas las casas. El barrio del corazón, el rincón para volver, para recorrer, para recordar, para saludar, para reencontrar la casa y a sus nuevos habitantes que completan ya cerca de 3 décadas en el lugar. Un poco cambiado, pero con la energía intacta. Esta era la casa. Ah, pues mire, el franco no la compró. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? Eres un momentico, llamo la patrona. La transformé en un momentico. Pues no sé. Sí, sí. Sí, entramos. Sí. Yo los dejo. Este era el taller. El taller. Entonces mi mamá tenía fábrica acá de telares, y era donde tejían. Sí. Y arriba tenía las máquinas de cocer. Aquí hay una división entre sala y comedor y el patio, también era patio verde. Sí, en la cocina, que sí también se amplió un poco. Claro. Pero nunca hemos quitado el patio. Muchas gracias. No, aquí vino el recorrido un poquito. Sí, las memorias, claro. Las memorias. La infancia, los amigos, la familia, los vecinos. Regresar a la esencia, al origen, al lugar donde se enamoró de Bogotá, y que hace que hoy quiera trabajar por ella. Pararse en el corazón y desde ahí pensar, sentir y definir la ciudad que quiere dirigir. Yo describo a Bogotá como una ciudad independiente, exigente y rebelde. Eso es Bogotá, así somos los bogotanos. ¿A qué huele Bogotá? Bogotá huele a pino. Yo creo que huele a pino de los cerros orientales. ¿Y a qué sabe? Bogotá hoy sabe amargo porque hay mucha inseguridad. ¿Y cómo se oye? Bogotá se oye triste. ¿Y una postal? Tengo una foto que para mí es como la postal. Es en el Festival de las Cometas, en el Festival de Verano. Yo estoy con mis dos hijos, yo estoy agachado, y ellos están elevando las cometas, y ellos tienen la cara de felicidad más grande del mundo. Y cuando tú ves al cielo, es lleno de cometas. Una cosa espectacular. Este es el mejor sitio para vivir con sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!